Hola Jules y Juganas y bienvenido un día más a mi canal Darchikenocho y a este capítulo 11 de Dragon Ball Z Team Training. ¡Si tío, si! ¡Wow! ¡Tipo loco! Bueno, ya que se llama, tío. Bueno chicos, en el capítulo anterior hicimos el barco Santa Anne, o Ana, mejor dicho, y conseguimos la M.O. Corte y ahora ya podemos cortar estos arbolitos que hay por aquí, este en concreto, para poder acceder al gimnasio y conseguir la medalla. Así que vamos a hacer eso. El problema es que le tengo que enseñar Corte a alguien y no sé a quién coño enseñárselo. Así que a ver cómo lo hacemos. A ver, de momento a buscar Corte. Este donde esté. Ahí está Corte, tío. ¿Esto dónde está Corte? ¿What? Estas son las Pokeballs, lo sabemos. ¿Y esto qué es? Es el ticket. El este, el no sé qué, el Berry so. ¿Y qué? ¿Dónde está Corte? ¿Qué? ¿Dónde está Corte? ¿What? Zonikiri, repelente, paralizante, Star, pieza, estrella, holy water, moon, everstone, pepita, un cristal, peleder, etcétera, Stardust, esto es lo último que conseguí. Mapa, el TM, TMKC. Aquí está, ¿no? Aquí están las madres de hacer, hostia, que me han encontrado, digo, coño, esta corte, tío, me jodas. Vamos a usar corte, a ver con quién. Oh, muy bien, no lo puede usar ninguno de esta gente. Hostia, corte, ¿a quién se le enseñamos corte? Dice que es una de esto normal. Necesito un luchador normal, supongo. Pues habrá que quitar a Napa. Vamos a quitar a Napa, que es el que tengo ahí en plan caca, que no lo uso para nada. Y vamos a meter a alguien que sí pueda prender corte. Bueno, velocidad, para ir rápido. Vamos a depositar a Napa. Napa, lo siento, tío, pero así es la vida. Y ahora la pregunta es, ¿a quién meto que pueda aprender corte? Necesito un tensión, a lo mejor, ¿no? Que será tipo normal. Pondré aquí los tipos, ¿no? Si normal, luchador. Este normal también. Chavos también es normal y psíquico, ¿eh? Pues no sé si meterá tensión. ¿Quién más es normal? Se me da igual. Ser normal, Dodoria. ¿Ya haré más? No, pues nada, pues entonces metemos a tensión, chicos. Tensión, te elijo a ti. Tensión vas a ser el que va a aprender todas tus teorías, más o menos. Vale, pues ya tenemos a un luchador que pueda prender corte, espero. Debería poder enseñarle corte a tensión, ¿no? ¿Cómo que no? ¿What? ¿Por qué no puedo prender corte tensión? Si es un ataque normal, ¿no? Ve, tipo normal, pone. Y tensión es un tío normal. ¿Será porque es normal luchador? No sé. A ver, depositemos a tensión. Por un momento, tensión es normal, ¿no? Es luchador normal. Vale, vamos a soltar a tensión. Vamos a coger uno que sea normal, normal. Por lo visto, creo que va a ser eso. Bueno, pues uno que sea normal, normal. Este es oscuridad normal. Normal este. Vamos a sacar al oso. Que tiene una espada. A ver si este sí que sí. ¿Lo ha sacado? No, ¿verdad? No. A ver si tú sí puedes aprender esto, tío. Aunque si no, no sé quién enseñárselo. Sinceramente. Ah, ¿veis? A este sí. Tiene que ser normal. Por cojones, no puede ser normal luchador. No, tiene que ser normal, tío. Pues nada, ensayaremos a este señor. Ha prendido corte. Mira que bien, como no tenía ninguna... No tenía más de dos, de tres movimientos. Bueno, ya tenemos corte. Vamos con el osete. Vamos a... A hacer corte aquí. Y vamos a darle caña al gimnasio, chicos. ¿Qué es usar corte? Sí. ¡Henoso ladrón! ¡Usa corte! Muy bien. Un ping. ¡Hala! Bienvenido, no puedo hablar, ¿no? Dice que el general les ha ordenado que no hablen con nadie, con ninguna persona. Y les da miedo. Pues vale. Bueno, vamos por el general Red, que por lo visto es el líder de este gimnasio. ¡Vamos allá! Este sería el tercer gimnasio ya, ¿no? ¿Es el tercero o el segundo? El tercero. Venga. ¡Vamos allá! ¡Hala, buen hombre! Dice el campeón... Dice lo mismo, ¿no? El general. El campeón de este gimnasio es el general Red, general rojo. Es un hombre pequeño, pero dice que es un gran emperador, ¿o no? Dice que usa androides. Vale. Pues ok. Venga. Primero. ¡Hola! Vamos a partirnos la cara a todos. Dice... Este no es un lugar para niños. Dice esto. Dice... No... No va a acabar bien esto, ¿no? No es bueno para ti. Venga. Ahora C-15. Eh... Pues... Keybomber. Está a nivel 21, eh. Ojo. C-14. Claro, venga. Keybomber. Adiós a C-14 y gané. Dice... ¡Wow! ¡Me has sorprendido! Lo sé, tío. Bueno, además... Dice... Robots... Dice... Los robots son chulos, ¿no? Son geniales, no sé qué, ¿no? En plan... ¡Qué guay! Dice... ¡Te lo voy a mostrar! Ya venga. ¿Qué me sacas? Un C-19. A este que cambiara... Zarbón. C-19. Doble patada. Doble patada. Sí, vivo. En serio. No es patada. ¿Qué me sacas ahora? Un C-20. Me tengo que aguantar con este porque C-20 es el Dr. Guero. Hola, Dr. Guero. Doble patada. Y... Patada. Estupendo. Friend, dice amigo. Ha dicho amigo. ¿Por qué dice amigo? Venga, queda este señor y el líder que está ahí atrás, ¿no? El general. Y se te mira con un solo ojo porque lleva un parche, ¿sabéis? Venga, ¿quién sacas? C-13. Estupendo. Venga. Calla en garlic. Hasta luego. Gane. Dice... Para. Tú eres muy bueno. Lo sé, tío. Uy, estoy a punto de subir el 39 ya. Madre mía. Bueno, ¿quitáis esto o qué? Dice que hay diferentes colores que se encienden y se apagan. Se luces en diferentes colores. Are you flying and off? Ah, tengo que buscar aquí la correcta, ¿no? Se me va a buscar aquí, en una de estas papeleras. Quita... Ey, mira, aquí está. Hay un interruptor, lo quiere expulsar. Sí. Se ha abierto o se ha quitado solo uno. Se ha quitado uno. Vale, hay que buscar el otro. No creo que esté aquí. Obviamente. O sí. Ah, pues sí. Era ese, fíjate. ¿Has de en serio estado en el dos lados? Míralo, ahí está el general red, tío. General rojo. Vamos por él. Hola, general rojo. Vengo a partirte la cara, pero así, con la mano abierta. Dice, ¿cómo ha llegado un niño aquí? Esto es inconcedible, ¿no? Es impensable. Es imposible. Dice, ¿qué? ¿Qué quieres como retarme a mí? ¿Estás loco? Dice, te voy a dar una buena lección. Como diciendo, me vas a retar a mí, chaval. Eres un mierda. Te voy a partir la cara. Claro, claro. Dice, te voy a... Te voy a enseñar a mis luchadores, ¿no? Y... Y vas a ver lo bestias que son, ¿no? Lo crack que soy. Dice, vale. Parece muy bien. Míralo como mola. El general rojo con su parche ahí, todo guay. Qué chulo. Venga, siguiente. Este salía en Dragon Ball normal. Cuando Goku era pequeño. Mira, hace 18. Qué guay. Me va a sacar a esta gente. Me va a sacar al 18. No, me va a sacar al 19. Y a lo mejor me saca al 16. Es bastante probable. No, mentira. Me sacaría al 17. Perdón. Este 18, me sacaría el 17 y el 16. Que son los dos hermanos y el otro, ¿no? El de la cresta. Los de la chaca de célula. Ya me entendéis. Pues nada, Final Flash a C18. Adiós, C18. Creo que subo de nivel. Morirá. C18 muere. Bien. ¿Subo de nivel o no? O me quedo lo justo. Uy, casi. Venga, a ti le va a sacar a C17. ¿Veis lo que os decía? Este es el Android de hombre, ¿no? Venga, sácalo. Vámonos rápido, tío. Ahí está, C17. Vamos a hacer otro Final Flash y subo de nivel. Fijo. Y murió. Muy chulo, ¿eh? El C17. ¿Sube de nivel? Sube de nivel. 39. Soy imparable ya, ¿eh? Oh, madre mía. Y ahora me va a sacar a C16, ¿a que sí? Seguro, tío. Va a sacar a... ¿Veis? Es que lo sabía. Venga, vamos. Es que son los únicos Android que todavía me he visto. Entonces digo, faltan esos tres. Tienen que salir. No, no. Cambio. Venga, a C16. Vengo bola. Qué bolo, qué chulo, tío. Vale, pues C16, Final Flash. Another Final Flash. Tapa por el culo. Un placer, C16. Nos vemos. Y murió. ¡Ja! Soy un mago. Cuatrocientos y pico de experiencia. Muy bien. Tú has tenido suerte. No hay chico que pueda conmigo, pero... Bueno. Tú puedes tener la medalla roja, dice la Red Band. ¡Ja! ¡Qué cabroco! Dice, no has tenido suerte, pero bueno, venga. Toma, te doy la medalla. ¡Ja! Te he ganado, chaval. Admite tu derrota. La medalla roja... Dice que sirve para... Dice que sube a mis luchadores... Sube la velocidad de mis luchadores. Y dice que permite a mis luchadores usar... Volar... Volar luminoso ataque... Siempre, por ahí, algo así. Supongo que me puedo usar vuelo a partir de ahora. Si me dan la MO, a partir de ahora podré usar vuelo. Y esto... Y esto es todo. Y me ha dado la TM17, eh. La General Red, que no sé para qué será. Dice que contiene Energy Fail. El archivo energía, dice. Dice que es un movimiento especial para C17, para Android. Pues vale. Pues nada, chicos. Ya tenemos la tercera medalla. Madre mía. Somos unos magos. Tercera medalla, tío. Cómo mola. Venga, nada más rápido. Uy, no quería entrar ahí. Quería ir a curar. Bueno, pues tenemos la tercera medalla. Ergo, nos faltan cinco. Muy bien. Vamos a seguir el camino. El camino real que tengo que seguir es por la cueva, ¿vale? Pero voy a mirar qué hay por este lado. Porque como empezamos a hacerlo, que empecé a luchar con toda la gente que había aquí. Pues voy a terminar de mirar hasta donde pueda llegar. Y lo dejo ya limpio de entrenadores. Tú no quieres pelea, ¿no? No, contigo peleé. Pero este sí. No, tampoco quieres pelea. También luché contigo, tío. Pues nada. Ese sí va a querer pelea, que sí. No, ni yo tampoco. Ah, ya decía yo. Digo, creo que sí. Dice, yo soy el mejor. No, yo soy un bestia. Entreno todas las mañanas, dice. Pues venga. A ver qué me sacas, chaval. Buena velocidad. Mira, Recon. Pues Recon, Keybomber. Adiós, Recon. No cambio. Mira, el otro. Berter. Este es el otro de las fuerzas especiales. Es la primera vez que lo vemos, ¿eh? Mola. Podría hacer un Keybomber también. Este era el que era súper rápido, si recordáis. Tenía mucha velocidad. Y se creía que era más rápido que Goku. Cuando llegó Goku le ganó en velocidad. Y flipó en colores. Vamos. Y el último que me sacará será el otro. Ah, no, Freezer me va a sacar. Creía que me iba a sacar a Jess. El otro del pelo largo blanco. Que iba con Battler. Pues nada, pues... ¿Sabes qué, Freezer? Te voy a hacer un Big Bang Attack. No, te voy a hacer mejor un Cañón Garlic. Venga, adiós, Freezer. Un placer. Dice... No sé qué es Darm. Pero luego me dice... Mierda, ¿no? Mi equipo necesita ser más fuerte. Pues vale. Siguiente. Hola. Tú no has pasado nunca por aquí. No lo has pasado aquí antes. Lo sé. Oh, mierda. Zarbón, te toca. Doble patada, Zarbón. Repite la doble patada, Zarbón. Así me gusta. Siguiente. El 26, Zarbón. Ojo. Mira, aprende Dizzy Punch. No sé qué es, pero lo vamos a ver ahora. A ver. Dizzy Punch. ¿Qué hace esto? Dice que es 65, 100. Meteor Rush. ¿Hace 15, 100? ¿En serio? Pues Meteor Rush se me va a tocar por el culo. Ya hemos aprendido... Dizzy Punch. Puñetazo, Dizzy, no sé qué era. Un C-19, no cambio. Va a sacar otro que a este. Voy a probar el puñetazo este a ver qué hace, chicos. A ver. A ver. Mete como dos hostias. Y lo deja atontado. Estupendo. No lo deja confuso, vamos. Venga. Se pega el solo. Patada. Hasta luego. Y gané. Dice, esto aún no ha hecho más que empezar. Pues bueno, el viejo. Me queda este otro viejo. Dice, guajajajaja. Yo tengo... No tengo nada que perder, dice. Otra vez, tío. ¿Qué pasa? ¿Vais a sacar todo el tiempo a esta hora o qué? Da igual. Tengo el Dizzy Punch. Pero deja medio... Casi lo mata, eh. El Dizzy Punch lo deja bastante tocaetes. Más que la doble patada. Un C-14. Venga. Voy a enseñar lo que es... Un luchador de verdad. Venga, aquí Bomber. Adiós C-14. Y murió. Dice, mi primera derrota, he dicho. Vale, hay algo por aquí. La piedra escondido. Sí. Un cristal. Sabía yo. Por aquí... Otro Pokeball. Que dice que tiene una... Grid. Sí. Una... Super... Una Superball, chicos. No me dejan pasar, ¿no? Sí. Ah, sí me dejan pasar. Aquí es donde me daban. A ver, espérate. Dice que hay un tío que te puede cambiar el nombre de los luchadores ya. ¿Y este que se cuenta? Dice que por aquí llegamos a Maquio, Ciudad Maquio, ¿no? Después del túnel roca. Ah, es verdad. Ya me acuerdo. Vale, no podemos ir por ahí porque el túnel roca está oscura si no vemos nada. Pero aquí estaba el tío que me daba cosas. Este, ¿no? Si había cogido X cantidad de personajes, me daba a lo mejor el repartir experiencia y me lo daba a una de estas agentes. No sé cuál era, pero lo necesitaría. Dice... Yo estoy buscando al luchador Ginju, que es el capitán de las Fuerzas Especiales. Me lo cambias por un Sautzer. A ver, ojalá tuviera... Te ha dado a pillar, ¿eh? No te preocupes. En cuanto tenga un Ginju, cogeré dos y le traeré a este para que me dé a ese. Este, a ver, dice... ¡Hola! ¿Me recuerdas? Soy el... Lo diré. El que trabaja por profesor Priek. Vamos. Déjame ver tu Pokédex. Tiramos. Y has completado un total de 30 luchadores. Dice... Ah, supuse que... Dice que por haber... Supuse que necesitarías una recompensa, ¿no? Dice... El profesor me dio este radar para ti. ¿Qué cojones es el radar ese? Dar pone... Consigue el radar este y dice... ¿Has llegado a tener data? 30... Sí. Sí. Déjame ver. ¡Oh! ¡Me falta uno! ¡Qué putada! ¿En serio? ¡Venga ya! ¡En serio, tío! Necesito 30 luchadores para que me dé eso. ¿Me falta uno? Tengo 29, de verdad. ¡Mala suerte, colega! A ver... Por aquí vamos a... Esto, la roca esta. No puedo quitar esto, pero todavía no tengo. ¿Veis? Sabía yo. Romper rocas esta. Vale, pues vamos a la cueva. En la cueva hay luchadores nuevos seguro, ¿eh? Así que cogeré uno y volveremos aquí rápidamente a que me dé el radar ese. Que a lo mejor es el repartir experiencia. Que no lo sé. No sé que se harán cambiar el nombre. Pero si es, es un puntazo. Porque me vendría genial el repartir experiencia. Venga. La caverna esta. Dice, este túnel es... Conecta, ¿no? La ciudad del... De la Cinta Roja, del ejército de la Cinta Roja. Con la... Con la Villa Aru. Pues vale. Vamos a la Villa Aru. Aquí habrá peleas ya, que sí. A ver. Venga, sabía. Bien, ¿quién será? No sé qué bicho va aquí. Mira a este. Ah, mira. Hay que coger a este. Un Bullion. Nivel 16. Vale, Bullion. Dame un segundo, Bullion. La velocidad. Necesito a Osaru que lo subiera el 16 por lo mismo. Tile Smash. Me ha paralizado. No me mates. Me ha matado. Qué cabrón. No esperaba que me matara. ¿Y a quién saco ahora? Piccolo. Perfecto. Uy, me está sobrando el arma. Da igual, chicos. Es perfecto. Vamos a coger a este señor. Con una cápsula normal, por supuesto. A lo mejor ya puedo comprar las gris cápsulas, ¿eh? En la tienda, porque como consigo la medalla, te voy a mirarlo. Uno, dos, tres. Toma, ya. Ya tenemos a Bullion. Estupendo, chicos. Nuevo luchador. Para Saka. No sé cuántos luchadores habrá aquí. A ver qué intentarlo. Por eso haremos el siguiente capítulo. De momento, vamos a volver. ¿Quieres caer el de emote? No, no quería poner el de emote. Me he equivocado. Ok. Bullion es transferido a la caja. Uno. Vale. Vale. Vámonos. Como solo necesitaba uno para esto. A ver qué es el radar. Por si es que repartir experiencia. Vamos a mirarlo antes de acabar. Rápidamente. No me gustaría ir tan rápido. ¿Veis? Porque me van a salir peleas. Vale. Hasta luego. Madre mía. Que sí, que sí, que sí. Sí. A ver. Genial. Tú tienes esto. Felicidades. Aquí lo tienes. Me ha recibido el radar. El objeto es llave. Pues el radar no es entonces repartir experiencia. Dice con este ítem... Usa el radar para detectar objetos cerrados para ti. Ah. Ah, vale. Es un objeto para buscar... Es como el radar es para que nos diga si hay algún objeto cerca. Vale. Pues nos suena o algo y nos dirá... Pues en aquella dirección hay un objeto. Y lo buscamos y ya está. Pensaba que era repartir experiencia. Pero no. Me quedo con las ganas. Jo. Yo quería repartir experiencia. Quiero probar el radar este. Dice... Búscalo para encontrar objetos. Dice que emite una señal. Dice... No, aquí no hay ninguna... Vale. Pues es eso, chicos. Sirve para buscar objetos. Y yo contento. Dice que he repartido experiencia. Pero no. Cagüey. No me acuerdo dónde lo daban, tío. Es que es mucho más adelante, ¿no? Por lo menos hasta la quinta medalla no me lo dan, ¿no? Creo. O así. No estoy seguro, pero... Tampoco creo que falte tanto, ¿eh? Vamos a ir a la tienda, ya que estamos aquí. A ver si venden las Superballs. Como las venden triunfamos. Voy a comprarlas ya. ¿Se ha ampliado o no se ha ampliado? ¿No se ha ampliado todavía? ¿En serio? Quería que sí. Que ya se habría ampliado la tienda, pero no. Bueno, voy a comprar unas cuantas cápsulas. Voy a comprar unas cuantas así en plan... ¿A 29? No. Voy a comprar 10, como mucho. De hecho, voy a comprar mejor 20. Venga. Un 4.000. Tengo 38.000. Sí. Con esto tengo ya un montón de cápsulas. Por si me hace falta. Y listo. Nos vamos. Bien. Vamos a curar. Y lo voy a dejar aquí. Y en el siguiente capítulo nos metemos en la cuarta. Y avanzamos a Villa Haru. Se llama algo así. Pues a la siguiente ciudad. Vamos a donde está la siguiente medalla, supongo. La cuarta ya. Ojo, ya tenemos tres medallas. Con la tontería. A ver. A ver. Ahí está la tercera. Bien. Nos faltan solo 5 medallas. Y tendremos todas. Y habrá que ir a cerrar la liga. Creo que hay más de una liga en este juego. Me parece. Así que hay más chicos. Vamos a dejar aquí. Y en el siguiente capítulo. Pues haremos la cueva. Iremos hacia la siguiente ciudad. Así que. A ver chicos. Se despide este capítulo. Creo que es el 11. No me acuerdo bien. Pero bueno. Lo que sea. De Dragon Ball Z a Team Training. Como si os ha gustado. Por favoritos. Y suscribiros. Siguiente capítulo. Pues continuamos. Dándole caña. A ver. Hasta el próximo. Adiós chicos.